Esta noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes ayer. Y tú fallaste, pero dale, y tú fallaste, pero dale, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, 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 entre tú y yo. Una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el vile domina, una abusadora, ella como sabe me devorí si no tienes experiencia de enamorar. Una especialista, a la que te ponga ya la vista, malas de ti será uno de su vista, que si es maliciosa, yo que la trabe como una rosa me engañó y ahora me llama como loca. ¡Prescea, dale, precea! Si ya no estamos juntos, la mujer me garguesa. ¡Prescea, dale, precea! Que poco son los lindos que traen y el garguesa. ¡Prescea, dale, precea! No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevas. ¡Prescea, dale, precea! Ahora estás de rosa porque otra me desea. ¡Prescea, dale, precea! ¡Prescea! Ahora estás de rosa porque otra te doy. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Dale, presea, si ya no estamos con la mujer me da idea. Presea, dale, presea, que poco solo viste tu caña en la idea. Presea, dale, presea, no dejes pa mañana, no sabes que te lo llevo. Presea, dale, presea, ahora te interesa porque otra me desea. Yo soy soltero, ma y ni tu presea, yo saco otra baila y ni tu presea. Tú pones en todos lados y me presea, y que me dueño, ma y tu presea. Yo soy soltero, 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 ma y tu presea. Gracias. 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 Gracias.